Oye, si tú que me estás viendo, bájale tu estrés. ¿Sabías que estar estresado engorda? Ahora estás más estresado. Déjame decirte que puedes engordar todas las llamas. Pero podemos bajar el estrés con cosas muy sencillas que hoy te voy a decir, toma nota, esto es rapidísimo y es antes de tu fin de semana. Lo primero, necesitas dormir bien. Si no duermes bien, andas estresado, de buen humor y sabes que engordas. Y te da más hambre durante todo el día. ¿Te pasa? ¿Te desvelaste y amenizas con un montón de hambre? O incluso a medianoche, pues bueno, vamos a tratar de dormir bien. Hay que hacer una rutina de sueño, una buena rutina de sueño. Otro tip extraordinario es tomarnos un té de lavanda antes de dormir. ¿Por qué? Porque esto baja nuestros niveles de estrés, descansamos mejor y créeme, el té de lavanda combinado con té de menta o un té de menta o un té de lavanda a media tarde o en el momento que te sientas muy estresado. Aprende a tomarte unos minutos de respiración. Sí, cuando sientas esas ganas de comer incesantes o ese estrés, inhala y exhala. De verdad, sirve. Por eso, de cuenta hasta 10 o cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sirve, de verdad sirve. Aplícalo a tu vida. Es súper importante. Además, para que no estés tan estresado, tienes que planificar. Recuerda, prioriza las cosas y así vas a tratar de tener menos estrés. Sobre todo, si te organizas. Organización, mi querida familia, adiós estrés. Yo soy Carla Contreras, esto es una MLC. No hay que estresarte porque engordas y no te estreses por lo que te acabo de decir. Lo más divertido de la radio está aquí con el Chao de Arvide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas. Arvide y la Flaca. Queremos invitarte a que no te lo pierdas. De lunes a viernes venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo. El show de Arvide y la Flaca. De lunes a viernes en tu estación favorita.